Música Hey que pasa familia, volvemos aquí desde el canal de Betis Club y hoy os traemos una rutina full body, brutal para trabajar todos los músculos del cuerpo en casa con el mínimo equipo posible, solo vamos a necesitar una silla y vamos a hacer el trabajo por músculos agonistas es decir, músculos que están compenetrados por biomecánica es decir, vamos a trabajar lo que es el pecho con el tríceps espalda con bíceps el hombro lo vamos a trabajar de forma aislada luego vamos a trabajar core completo, sea lumbar y abdomen y las piernas, es decir, cuadriceps, isquitiales y pantorrillas como grandes grupos musculares entonces, vamos a hacer triseries es decir, vamos a hacer series de 3 ejercicios cada uno va a tener 10 repeticiones y vamos a hacer 3 vueltas completas a la rutina vamos a hacer mínimo descanso entre cada uno de los ejercicios dentro de la triserie entre cada grupo muscular vamos a descansar 1 minuto y medio, 2 minutos y entre bloques completos de músculos vamos a descansar entre 3 y 4 minutos listo entonces, esa es la idea y vamos con la rutina, la vamos a hacer para que nos podáis seguir desde casa entonces, vamos con la rutina ¡Gracias! 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 Bueno muchachos, esa fue la rutina cosas a tener en cuenta digamos que para los ejercicios de pierna si estás muy fuerte en el tren inferior súmale a 20 repeticiones cada uno de los movimientos para trabajar para compensar listo el resto manejamos 10 repeticiones como hemos dicho antes 3 series los isométricos igual 10 segundos y nada si os ha gustado la rutina os agradecemos si nos apoyáis con un like si os suscribís y nos vemos en un próximo video